Muy buenas gente, bienvenidos al especial Halloween de Trollero Tutos Y si, hoy os traigo un mapa de horror, por así decirlo, de miedo, por si no me habéis entendido Y bueno, estamos en el mapa Staircase, bienvenido tu Staircase Make sure you have the resource pack select, que utilice el pack de texturas que venía con el mapa, ya lo tengo instalado When you're ready, jump into the hole behind you, debes saltar, debes estar preparado para saltar justo detrás tuya, aquí mismo Y vale, aquí pone, para una mejor experiencia utiliza las siguientes recomendaciones Musical off, sound 100, brightness 50 y partículas mínimas Musical no, sonido al 100, brillo al 50 y partículas mínimas Vale chicos, estamos preparados para empezar esta aventura de miedo No es muy larga, para que no se os haga la agonía muy muy larga Así que nada, vamos al lío Hay que bajar aquí, así que nada, vamos a ello Vale, cargando Vale Vamos allá Que mal rollo Vale No puedo saltar, como podéis ver tengo lentitud y ceguera Tengo que ir así de rápido Porque ni saltando Madre mía Voy a quitar esto Lol 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 A ver que hay Lol ¿Qué ha sido eso? Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy muy cagado Llevo los cascos a tope Esto es increíble Vale, vale Tengo que mirar Hacia arriba A ver, por favor Dime que aquí no hay nada Vale, vale, vale Vale, estamos bajando escaleras Pero todo el rato es lo mismo Lol ¿Qué era esto? ¿Eh? ¿Lo habéis visto? Era Era AeroBrain Lol Estoy temblando Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Eh Estoy en cosas raras No sé por qué Pero no puedo parar de mirar hacia atrás Creo que tengo a alguien detrás No del juego Sino detrás mía O sea Telita 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 No, no, no No, no No, no No, no Vale, vale Es un, es un, es un morciélago Vale, 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 vale Vale, vale, vale Voy a seguir bajando ¿Qué se oye eso, tío? ¿Qué se oye eso? La madre que lo parió Pero por qué suena un tío ahí No, 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 no hay nada Vale, vale, vale Estoy, estoy, estoy muy tenso Estoy muy tenso Voy a todo muy oscuro Vamos, esa es la gracia, ¿no? Vale, 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 vale No hay nada Rolero, no hay nada No hay nada, no hay nada Vale, vale Es que vas con esta tensión Que no sabes lo que te vas a encontrar Puta Vale, estos sonidos Son gracias al Texture Pack Que hemos puesto No, no se podría Escuchar esto Solo se oiría Los ruidillos Chin, chin, chin De Minecraft normal O sea, no daría tanto miedo Vale Parece que no hay nada más Vale, a ver Lol Otra vez se mira hacia atrás Tengo la luz del pasillo apagada Dios El mostrolero Me cago en la leche Me cago en la leche Y ahora por qué Lol Vale, vale, vale 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 Que miedo, que miedo Vale, vale, vale ¿Qué hay aquí? No hay nada Sangre, sangre, sangre Corre, corre, corre No puedo correr Vale, vale Vale Vale, al pisar la sangre Suena eso Vale Sigue bajando Sigue bajando Lol No No Porque se oye impulsaciones No 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 Dios Es que se ve negro Lo de delante Es que no puede ser Es que me cago en la leche Vale, vale, vale Shhh Allá Por favor, por favor Que no haya nada Que no haya nada más No, otra vez ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Baja Baja Vale, vale Se escucha un ruido Se oye alguien respirar ¿Por qué? No, no, no No puedo ir Para delante Vale, vale Voy a ir, voy a ir Vamos 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 No, 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 no Oh Tu padre Ah, vale Que se va hacia abajo Mira, Eurobrain Tío Tu susto Su cabeza Steve 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 Muerto Steve Bueno, hay tres Steve Pero Todos muertos Vale, vale Loool Chaval Paredes panchadas de sangre Loool O sea Es un mapa muy simple Pero No puedes ir Dios Baja, baja, baja Esto que se tiene que acabar ya No, tío Eh, eh Cabeza de otra gente Eh Notch 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 ¿Qué haces aquí? Oh, qué susto Vale Bajo, vamos Para abajo, vamos Para abajo Eh Vale Pequeño Por aquí Esa música no me gusta No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué es esa música? Estoy cagando No puedo seguir ¿Qué es eso? Eh Un despertador Un despertador Eh ¿Lol? Gracias por jugar Gracias por jugar Visita mi canal de YouTube Minecraft 1337 I talk I talk Yo aproxima de 6 minutos Tu complete de map ¿Lol, chaval? Mapa Por Y Minecraft 1337 ¿Lol? 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 Era un sueño ¿Lol? Era un sueño Anda ya, chaval Era un sueño Anda pues Vamos a salir, ¿no? Qué chulo No, no se puede salir Uf Vale, vale Pues Casi que respiro Porque Madre de Dios Qué mapa O sea No ha sido muy largo Pero Pero seguro Que habéis cagado ladrillos O sea Yo O sea Os juro que Aún estoy mirando Hacia atrás Y tengo frío Más del que hace Aquí en España Pues Pues Ya 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 Buf Buf Madre del Señor ¿Esto qué se supone? ¿Qué? Maceta Bueno Chicos Espero que os haya gustado Este especial Qué rayo Más épico Ha quedado ahí atrás No sé si se lo habéis visto Bueno No sé si os ha gustado Chicos Espero que os haya gustado Este especial Halloween 2013 Y También quería daros las gracias Por estos 400 suscriptores Que somos ya También podría decirse Especial 400 subs Pero bueno Es un especial Halloween Así que nada chavales Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y Votad el vídeo Si queréis Más vídeos Como este En algún especial O algo por el estilo Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Votadlo Que no se os olvide Nos vemos en el super vídeo Próximo Hasta la próxima Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!